¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? Cinco cosas. Dijimos cinco. Ahora voy a explicarlas. Una es pureza de las manos. Otra es cubrir la desnudez. Otra es pureza del lugar. Otra es que no me desconcentre, cosas que me desconcentran. Y otra es la intención. La hojita se la di el martes pasado, la clase del martes. Entonces, martes. Respeto la hojita. Voy. Leo, si no, me escuchan. ¿Qué es pureza de las manos? Netilatiadaim. O sea, que antes de rezar, hay que hacer Netilatiadaim. Hay que hacer Netilatiadaim antes de rezar. Especialmente cuando rezamos siempre en Shajarit. ¿Cuándo hacemos Netilatiadaim? En Shajarit. Rambam dice que también hay que hacer Netilatiadaim en Mija y en Arbit. Si vas a hacer Mija o Arbit, antes de rezar, mejor anda a hacer Netilatiadaim. ¿Están de acuerdo? Hay que hacer Netilatiadaim antes de rezar. Si es con Berajá o sin Berajá, dejen ese punto, porque eso es discutible. Pero hacer Netilatiadaim. Rambam dice que es con Berajá. Todos entienden mayoría sin Berajá. Pero sí hacer Netilá. No empieces así la mirada de repente. Si tenés acá para hacer Netilá, anda a hacer Netilatiadaim y después. Es parte de la mirada. Voy a hablar con Dios, primero me lavo las manos. ¿Entendió? Pregunta. Si voy a ser Shajarit y descorrido, voy a ser ministra. Si voy a ser un horario así. Entonces hago Netilati para hacer Shajarit. Tengo que ir corriendo. ¿Tengo que ir corriendo? ¿Y corrido, Mija? Hay media hora entre Shajarit y Mija que no se puede hacer ahora. No hay corrido nunca. Esperen. Shajarit ahí hasta las 6 horas. Y Mija y Arbit. Ah, Mija y Arbit, digamos. Perfecto. Mija y Arbit a veces se hace todo seguido. ¿No, no, no. Si hice Netilatiadaim y ya hice Mija y todavía estoy rezando Arbit, como la sinagoga sefaradiot que hace Mija y Arbit todos juntos. No, no tenés que hacer Netilatiadaim de nuevo. Netilatiadaim es porque pasó algo en el ne, a lo mejor me toqué, a lo mejor me rasqué, a lo mejor me toqué el zapá. ¿Entienden? Entonces por eso me preparo. Pero si estoy seguro que hice Netilatiadaim y no toqué nada, si estoy seguro que estoy limpio, entonces, ¿no? ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. ¿Hasta dónde hay que tirarse agua? A la perec. ¿Qué es a la perec? La muñeca. Tengo que tirar agua hasta la muñeca. Perfecto. Y después puede hacer desfila. Estaba en el camino y llegó el momento de rezar que vaya a conseguir agua, o que consiga agua y que haga Netilatiadaim. No tengo agua, no tengo agua. ¿Qué hacemos? Inclusive el alajá te exige hasta buscarla el agua. Tendrías que caminar hasta varias cuadras para conseguir agua, pero no consigo, no sé. Entonces, está bien, o te limpias con un trapito o con una toalla, algo, y te resas. Pero en principio habría que conseguir el agua, la exigencia es hasta 4 kilómetros, miren que no. O sea, si estoy yendo en el camino, hasta 10 cuadras tendría que seguir caminando. O está bien, hasta 4. Y no te exigiría volver para atrás porque estás viajando. Pero te exigiría hasta un kilómetro de volver para atrás. ¿Tan importante es lavarse con agua antes de rezar? Hasta un kilómetro. ¿Qué veo de aquí? Que es muy importante el tema de Netilatiadaim. ¿Está claro? Bueno, segundo punto. ¿Si no limpiarme con un trapito? Si no limpiarme con un trapito o algo. ¿Está bien? Una toallita, agua, ¿está bien? La cosa es que esté bien, limpia la mano. En principio siempre Netilatiadaim. ¿Se entendió? Muy bien. Sigo. ¿Abalimayama comamayim leajarab? Todo eso. Dije. ¿Yeno metadele tefilim? El aliadevil va a bechear tefilot. ¿Humite fila chajarit? Abade chajarit rojepanayadabra. Dice Rambam. ¿Kol atemeim rojatsimiedeem bilbal ket teorim? Para hacer Netilatiadaim es un tema de pureza o impureza. O no importa pureza o impureza. O sea, el tema de Netilatiadaim tiene que ver con pureza o impureza. Por ejemplo, la mujer estaba en su periodo. ¿Está bien? Entonces, bueno. ¿Podría entrar en el Betamigdash y estuviera en el templo hoy? No. No, no podría. Bueno. Entonces, ah, tiene que ver con impureza. Entonces, si yo sé que no tengo nada de impureza, ¿tengo que hacer Netilatiadaim igual o no? ¿Entendieron la pregunta? O sea, dice Rambam. No tiene que ver, no pureza o impureza. Siempre antes de rezar hay que hacer Netilatiadaim. Inclusive, si está la mujer del periodo, igual reza, ¿no? Claro. ¿Y tiene que hacer Netilatiadaim? Entonces, para decir, pará, Netilatiadaim no me quita el tema de impureza para entrar. Está bien, pero no estamos hablando de entrar en el Betamigdash acá. Acá estamos hablando de rezar. Siempre antes de rezar se hace Netilatiadaim. O sea, ¿esté puro o está impuro? Recién fui a la Tevilá. Si recién fui a la Tevilá, estoy repuro. Y ahora tengo que rezar. ¿Hago Netilatiadaim? ¿Sí? ¿Saliste de la Tevilá o se ha Netilatiadaim? No, no porque saliste de la Tevilá no se ha Netilatiadaim. ¿Entendieron? Muy bien. ¿Cola temeim? Es lo que está diciendo. Si estoy puro, tocó un muerto. ¿Está bien? Rojasim y den Bilbar, que te orim. Hacen Tevilá como Taur. O sea, también así como el Taur hace Tevilá, también el Tame. Lo que Rambam quiere decir es que no pienses que... ¿Por cuánto que la Netilá no me quitaría la Tuma? Entonces yo pensaría que no sirve la Netilá. ¿No? Si tocó un met, estaba Tumat Met, ¿no? No podía entrar en el Betamigdash. ¿Cuál era la Taurá del que tocó un met? El que estuvo encontrando con un muerto. ¿Cómo se purificaban en la época del templo? La Pará de Humá, la Ceniza de la Vaca Roja y Tevilá. Y siete días completos. Entonces, seguro que Netilatiadaim no me alcanzaba, ¿no? Entonces uno decía, ah, entonces si hice algo así, el Netilatiadaim no me alcanza. No tiene nada que ver acá. Acá no estoy hablando del Betamigdash, acá estoy hablando de rezar. Yajarit, Mijaj, Arbit. ¿Entendió? ¿Se entendió? Entonces, tanto que sea Tame o tanto que sea Taur, tiene que hacer Netilatiadaim. Perfecto. Afal Pichef, Sharla, Emlitz, Bol. Y no tiene nada que ver si podía hacerte Vila ese día o no podía hacerte Vila ese día. ¿Está bien? A lo mejor la mujer dice, pará, yo estoy, ahora ya... Termina el séptimo día para estar con su esposo, tiene que hacerte Vila, ¿no? A lo mejor, bueno, ahí me purificó. No tiene nada que ver. Tiene que hacer Minha antes de ir a la Taurá, hacer Minha antes de hacer Taurá. ¿Está claro? Bien. Trae un Minha interesante de que hubo un tiempo, pero había un tiempo que el hombre cuando estaba con la mujer, ¿está bien? Los Jajarit quisieron poner algo, quisieron hacer así. Si tuvieron relaciones esa noche, marido y mujer, hasta que no hacía Tevilá, no podía rezar. ¿Escucharon de ese Minha alguna vez? ¿No escucharon por qué? ¿Por qué no escucharon ese Minha? Porque no tuvo validez. Lo pusieron. El San Benin quiso hacer ese Minha. Si el hombre y la mujer estuvieron juntos, barujas, es normal, es marido y mujer. Bueno, después al otro día tiene que rezar, ¿no? Bueno, que primero vaya a Tevilá y después puede rezar. Como para elevar el tema de Tevilá. ¿Y para los Javanim, no? No, quisieron poner ese Minha, no para los Javanim, para todo Israel. Pero no tuvo éxito. No tuvo éxito porque era muy difícil. ¿Y qué tiene que ver que sea muy difícil y que lo hagan igual? No, miren qué interesante, ¿eh? El tema de... Si el Minha lo declara el Sanedrín y la mayoría da miser a él, no lo hace, retroactivamente queda anulado. Interesante, ¿no? Las fuerzas de la democracia aquí, parece. ¿No? Para, el Sanedrín lo decretó. ¿Qué importa lo que el pueblo haga? Si el Sanedrín lo dijo, lo dijo, ¿no? No, pero si la mayoría del pueblo no lo hace, se anula. ¿Por qué? ¿Se les ocurre por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo no lo hace, se anula. ¿Está clara la pregunta? O sea, ¿qué tendría que predominar? La ley, ¿no? Si la ley lo dice, y tengo obligación de obedecer a los Jajamim, sí. Es una Mishba de Rabanán. Mishba de Orait obedece a los Jajamim, ¿no? Entonces, Mishba de Rabanán, hacer tevilá después de estar juntos, marido y mujer, antes de rezar. Muy bien. Entonces, no lo aceptaron, se anuló. ¿Por qué se anuló? Tiene que definir lo que dijeron los Jajamim. ¿Por qué se anuló? Porque no es inminable. No, pero los Jajamim lo quisieron declarar como decreto, pero no tuvieron... Si no lo tomó la mayoría de Mishrael, eso demuestra que el cálculo que hizo el Sanedrín no fue correcto. ¿Qué calculó el Sanedrín cuando decretó el tema? ¿Qué calculó? Que la mayoría lo iba a hacer. Cuando ellos lo decretaron, dijeron, seguro que todos lo van a hacer. Porque es parte de un decreto rabínico. En el decreto rabínico tiene que estar el cálculo que la mayoría lo va a hacer. Si la mayoría no lo hace, significa que se equivocaron en el cálculo. ¿Me siguieron? Entonces, queda anulado. No queda anulado porque el pueblo tiene fuerza en contra del Jajamim. No. Queda anulado porque ahí, en ese punto, los Jajamim no pensaron 100% correctamente a lo que estaba predispuesto el pueblo. Y si no está predispuesto el pueblo, no se puede hacer la que será de rabano. ¿Entendió? Interesante, ¿no? Es un tema del jatí puro. Muy bien. La cuestión es que quedó que no es obligación hacer tevilá después de haber estado juntos. Habría que decirlo para hombres y mujeres juntos. Pero si es obligación, higienizarse. Obvio, ¿no? No tengo... Es algo obvio, ¿no? Tiene que higienizarse. Está bien. O yo qué. Había una... O uno se baña. O se higieniza. No puede ser que haga tefilá, que reze yajarit. ¿Entendieron, no? Marido y mujer estuvieron juntos a la noche. Bueno, tiene que haber algo básico de limpieza para que yo pueda rezar. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Pero esto de ir a la tevilá y el silencio han tenido relaciones que esto igual lo... ¿Era un minal de sefara que no...? ¿El cohenagadol o los cohanim? Todos los cohanim no podían, obvio, hacer nada. Y eso era una... Tenían que hacer tevilá, obvio. ¿Esto sí aplicaba para los... Aplicaba para los cohanim. Querían aplicarlo para todo Israel. Eso ya fue muy exigente. ¿Pero saben por qué lo querían aplicar? Los cohanim dicen para que no esté el hombre y la mujer como tarnegolín. Quisieran aplicar... Más que duya. No puede ser todos los días, todos los días. Está bien, hay que duya un poquito. Entonces, ¿cómo quisieron hacérsela más difícil? Sí, hay que hacer tevilá. Entonces, no va a estar todos los días. Todos los días tiene que levantarse, ir hasta la tevilá, caminar 10 cuadras. Entonces, a lo mejor iban a limitar. La persona seguía igual, pero... Entonces, se anula. Está bien, no importa. Medio un poco gracioso, pero... ¿Se entendió? Voy. ¿Qué significa cubrir la desnudez antes de desfilar? Cubrir la desnudez. ¿Qué es lo básico que tengo que cubrir para rezar? Las partes íntimas. ¿Con las partes íntimas alcanza y me mando la mía? Ah, bueno. Entonces, tenemos que ver. ¿Entendieron? ¿Entendieron la pregunta? Muy bien. Porque, ¿qué estamos estudiando? De cómo se reza. Vamos a ver. Kisui Aherba. Estoy a la Baja Sain, si tienen la hojita. Kisui Aherba. A Falpiche Kisah Erbató. Miren lo que dice. A pesar que cubrió su desnudez, que Derej Shemehasele Kriyat Shema, de la misma manera que se cubre para decir el Shema Israel. ¿Qué aprendo de aquí? De la misma manera que se cubre. ¿Se puede decir el Shema Israel si no cubrió la desnudez? No. Para decir la mirada, lo mismo. Pero para la mirada se exige más que para el Shema. ¿Qué se exige? Lo y palé no se deja sé et libo. No puedo rezar hasta que cubra su corazón. ¿Qué quiere decir que se cubra su corazón? ¿Qué quiere decir que cubra su corazón? Que tiene que tener una prenda, ¿no? Tengo que tener una camisa, algo. ¿Puedo estar el torso descubierto? Hombre, hombre. ¿Y rezar a mirada? No. En la playa, están jugando al fútbol. Vamos a mi hija todos. ¿Se queda así en malla? No, se pone la... ¿Está bien? La remera, la camisa. No se puede descubrirlo. ¿Pero por qué? La desnudez está cubierta. Sí, pero vas a hablar con Hashem. ¿Vas a hablar con Hashem así? Es como pensar que... Es una falta de respeto, ¿no? ...sobre con un rey. Sí, exacto. ¿Cómo hablarías con un rey? Perfecto. Esa es la clave. ¿Cómo te presentarías delante de un presidente y de un rey? Es como que también depende de uno. Si uno quiere hacer en medias, no tiene nada que ver. Pero ponete zapatos por un rey. Exacto. Muy bien, lo de medias y los zapatos lo va a decir ahora. Perfecto. O sea, hay un básico. Y después vamos al ideal. ¿El básico cuál es? El básico es... Obvio. Mujer es más, ¿está bien? Y hombre. Obvio tiene que cubrirse el corazón. Ahora miren lo que dice acá. Esperen, leo. Mejaset libo. Oye, nenas. Véimen lo... ¿Qué quiere? ¿Cuál es la costumbre jacídica? La costumbre jacídica. Bien, bien. ¿Cuál es la costumbre jacídica? Un cinto. ¿Vieron que tienen un cinto en la túnica? ¿A qué se debe la costumbre jacídica del cinto, chicas? ¿A qué se debe el cinto que se pone los jacidines? Para dividir de la parte de arriba, de la parte de abajo. Ahora yo les hago una pregunta, pero hoy en día. Hoy en día no estás a división. Uno tiene pantalones, uno tiene ropa interior. Ya está la división. Antes no existía necesariamente ropa interior. ¿Entienden? Antes estaban con una túnica. Como estaban con una túnica, es verdad que estaba cubierto. Pero es que como que arriba se conecta con abajo. Entonces tenía que haber un cinto que diferenciaba entre arriba y abajo. ¿Entendieron? Pero hoy en día tenés el pantalón, tenés el cinturón, tenés las cosas que dividen de arriba y abajo, ¿no? Entonces, no, yo pregunto si hoy en día estaría obligado a ponerme ese cinto que estudia los jacídines. No, porque ya tenés la diferencia entre el arriba y el abajo. ¿Entendieron? Pero sigue la costumbre jacídica de poner el... Pero entendieron por qué no sería obligatorio. ¿Se entendió? ¿Entendió que arriba y abajo no pueden estar conectados? ¿Por qué el arriba y el abajo no pueden estar conectados? ¿Por qué la parte de arriba no puede estar conectado con la parte de abajo? Porque la parte de arriba es lo más espiritual y la parte de abajo sería la parte más que te conecta con los animalitos. Pero el cerebro, el pensamiento es lo que te eleva. Entonces tiene que haber una... ¿Se entendió? ¿Está claro, chicas? Habla mucho. Entonces, leo. Beidlo, gisé, libo... Ah, vos tenías una pregunta, ahora te escucho. Oye, nenas, ben, bema y jaseo, il, be, gisé, garbato, beid, palel y atzá. Miren lo que dice Rambam. De última, de última, eh, chicas. De última, de última, no tenía cómo cubrirme. No sé, estaba en una cárcel, jaseo y jalila, no sé. No tenía cómo cubrirse. ¿Puedo hacer desfilar con la desnudez descubierta? No. Si se cubrió lo básico, se cubrió lo básico, hombre y mujer, se cubrió lo básico, de última, de última, hizo desfilá, ¿cumplió o no cumplió? ¿Entendieron la pregunta? No. Si se cubrió lo básico de la desnudez, en hombre y en mujer. Dijimos que se tenía que cubrir más de lo básico, porque tenía que estar presentable como delante de un rey, delante de un presidente. Pero no podía, no sé, estaba en el desierto, tuvo un accidente, estaba en la cárcel, no tenía. Pero tenía lo básico. Pregunto si así, de última, puede rezar o no. O que diga, no rezo, porque así no se puede. O sí, rezo igual. Sí, rezo igual. Puede. De última, de última, si tiene cubierta la desnudez, y atzaye de jova, cumplió la amida. ¿Entendieron? O sea, que lo básico, lo básico, lo básico, lo básico, es la desnudez. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Se te fue la pregunta. ¿Pesé, había escuchado que era cuando estaba enfermo? ¿Si está enfermo? No, pues cuando estaba enfermo era lo básico. Está bien. El ejemplo que traje sería de última, de última. Está enfermo y no puede. Está bien, también tenía un ejemplo. Está en el hospital. Pero seguro que desnudo no puede rezar. Obvio, ¿no? ¿Pregunta? No, digamos, yo estoy tipo cubierto normal, lo básico. Porque en un lugar que hay otras personas y las otras personas, o una compañera, un compañero, no sé. Sí. Está sin lo básico. ¿Puedo igual rezar? ¿Estás delante de alguien que está desnudo? No, no puede estar desnudo. No, no, no. Ah, ah, ah. Si puedo rezar delante de mi... Estamos en la dirá, en el departamento, uno se está vistiendo, se está poniendo camisón, yo estaba rezando en la esquina, y se estaba cambiando. ¿Usted cuál es la pregunta? Si podés rezar, si... La pregunta es si está al lado o si estás mirando. O sea, yo estoy en el cuarto. Mirando, estamos todos juntos, ahí se están cambiando. Si sería como un gimnasio, que todos se cambian, está prohibido rezar ahí, por ejemplo. ¿Está bien? Si es un lugar donde normalmente... Si es un lugar, no hay desnudarse, dijiste. Está cubierto 100%. Nada más que está, está ahí mirando, no sé, con el celular, yo qué sé. ¿Y vos querías rezar ahora? ¿Tengo que decirlo como voy a postear algo o simplemente... Si está mirando para otro lado, no pasa nada. ¿Está bien? Si está mirando para otro lado, no creo que haya problema. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Está bien? No dije de veras. ¿Tiene que pase algo de veras hot o sigo acá? Sí, acá. Sigo acá. Entonces, descubrí la desnudez, dijimos que lo básico para hombre y para mujer, y dijimos que de última, de última, si cubrió la desnudez, también cumplió la amida. Estoy hablando todo para la amida. Está bien. ¿Qué es pureza del lugar? ¿Qué significa el lugar tiene que estar puro? Que si no, no puedo rezar. ¿Eh? No puede haber basura, no puede haber... Malos olores. Malos olores. No puede haber algo del perrito, del gatito, recién se hizo ahí en el parque. No puede haber. Leo. Tará, tamacón. Lo y padel, bemacón, atinofet. No en un lugar sucio. Lo va merjats. No en un lugar donde... ¿Cómo se dice la sala donde se cambian en el gimnasio? Cambiador. Cambiador. Vestuario, vestuario. No en el vestuario. Prohibido de rezar en el vestuario. Obvio, no en un baño. No tiene ningún sentido. Lo ve a shpá. No delante del tacho de basura. Si tenés ahí el tacho de basura gigante, que toda la basura sale para ahí, y vos decís voy a hacer a mi lámpara. ¿Justo ahí, delante del tacho? No. Prohibido. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa si son esos tachitos chiquitos que tenés en la habitación? Que a veces tirás cosas. ¿También está prohibido delante de ese tachito? ¿O vieron el tachito en el parque, en Gansaker? Ahí tiran las botellas. Pero el tacho está... No, no. No, no. Claro, ya está. Pero digo, bueno, justo empezaste y empezaron el minian y justo no viste el lugar y justo te quedó. A los chicos les pasa eso, ¿sabes? Porque estaban justo al lado del asado. Y ahí está donde tiran la basura del asado. Pero si está cubierto, no es que se ve basura, basura. Es un tacho que está cubierto, no pasa nada. Si está cubierto, no pasa nada. Si está destapado, problema. ¿Entendieron? Si está cubierto, como que ya tiene algo de cuatro, es como que ya tiene una mejita. Es como que algo ya... Si hay olor feo, prohibido. Está claro. Obvio, si delante de los tachos gigantescos vieron en la calle, no vas a ser delante de un tacho así. ¿Se entendió? Leo. Belome, Macom, Xeno, Bejas, Cata, Ara. Y tampoco se puede rezar en un lugar que no se revisó que esté bien. Si es un lugar que estándar está bien, no tengo por qué revisar. ¿Qué sería un lugar que no se revisó? No me aseguré que no. ¿Qué lugar? Dígame un ejemplo. En un bosque, en un parque. En un parque, ahí pasan los perros, ¿no? Ves un montón de perros y a veces hacen sus necesidades. Entonces ahora, ¿vieron cómo es enganza? Se reúnen todos los minianimis y van cerca de la... Ahí hay una arboleda y van a rezar ahí. Pero si vas al lado de la arboleda, es probable que la casita del perrito, la caquita del perrito esté por ahí. Entonces, revisá que esté todo limpio si vas ahí justo ahí al lado de la arboleda. O ponete más para el costadito. Y si justamente cuando uno está rezando, pasó el perro. ¿Qué pasa si justo pasó el perro y justo hizo sus necesidades cuando vos estabas haciendo te filá? Ahí. No pasa nada. No pasa nada. Ahora tengo eso delante mío. No, no puedo regresar así. Sí, pero... Bueno, vos empezaste bien y ahora él hizo su necesidad y está dentro del metro y medio o dentro de los dos metros que estás vos. Te corres. En ese lugar, sí, tenés que hacer tres pasos para atrás. Tres pasos para atrás, tres pasos para adelante. Te vas al costado. Que eso quede a otro lado. Tiene que quedar atrás tuyo. ¿Está bien? Tiene que quedar atrás tuyo. ¿Está bien? ¿Está claro? O máximo al costado, pero lejos. Y ahí podés seguir rezando. ¿Interesante? Hay que cortar en la mitad de la vida. Si de repente hay algo así, hay que cortar. Normalmente nunca se corta. Nunca se corta en la mitad de la vida, ¿no? Hasta solamente si pasa una serpiente. Peligro de vida. Si no, nunca se corta. Pero en ese caso no podés delante de eso. ¿Tiene culpa de iniciar o...? No, no. Seguí donde estás. Te derra. ¿Qué pasa si tiene ganas de ir al baño? Y está rezando. ¿Hay que cortar o se puede seguir? No, hay que cortar. ¿Entendieron la pregunta? Depende si es lo chico o lo grande. ¿Entendieron? Hay cosas que te descontentan 100% y hay cosas que normalmente te aguantas. A veces te aguantas media hora, una hora. Entonces no digas, no, es guau. Pero verdad que no está bien. La laja es que antes de rezar debo revisar mi cuerpo y debo ir al baño. Si vas a... No, pero no tengo ganas de ir al baño. Está bueno, está bien. Pero antes de rezar primero se va al baño. No se entra directamente. Uy, ahora en el medio de la vida me agarras. No. O tenías ganas de ir al baño y dijiste, no pasa nada, pero si no me pierdo el miñán. ¿Qué mejor? Perdés el miñán. Andá al baño y te perdés el miñán. ¿Qué vas a hacer con miñán pero con ganas de ir al baño? Prohibido. Es una tefilá to-eva, como una abominación a los ojos de Dios. ¿No está bien? Ahora, si te agarró ganas de baño en el momento y es algo que se domina, no hay problema. Si es algo indominable, ¿qué hay que hacer? Ahí sí, tenés que parar. Tenés que ir al baño. ¿Y dónde seguís? ¿Dónde siguen en la vida? ¿Empiezo de nuevo? Demoré mucho. Más de lo que me demoré en hacer... No, no, no. Igual puede... Un montón. Pero no, no. En general podés seguir igual. Podés seguir en el lugar donde... ¿Dónde estabas? ¿Mucho? Está bien, mucho, mucho, mucho. Habría que ver cuánto es mucho. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, y si Hitch Verahot y se dijo tefilá, la última, sí. Si yo empecé a hacer tefilá... Sí. Estudiarme a ir a la tefilá y... No sé, me pasa muchas veces que estuve aquí en la quinta. Y llegan y hacen muchísimos ruidos. Tanto que me desconcentro mucho y no puedo seguir la vida. ¿Puedo cortar la vida e irme para otro lado? No, no, no. No se puede. Entendió la pregunta. Está haciendo tefilá y de repente hay mucho ruido y el ruido me desconcentra. Pero mucho, grito. Ya sé. Yo hago así. No te podés mover del lugar. Habría que ver. De última, de última, que es imposible. Normalmente no me puedo mover del lugar. El único caso que pusieron es algo peligroso o que tenías que ir al baño. Habría que ver si puedo aplicar esto como algo de lo mismo. O sea, no te podés concentrar, no te podés... ¿No podés seguir haciendo tefilá? O sea, ella dice, no puedo seguir haciendo tefilá. Hay tanto ruido que no puedo seguir. A veces sí. Yo trataría de concentrarme y seguir. Y me concentrar... Bueno, voy a tener que esperar que se vaya el ruido. O a veces espero, espero que se vaya el ruido. Puede ser que se quedan todo el tiempo ahí. O esperás que se vaya el ruido y seguís. O esperás y seguís. ¿Qué pasa si Hasbeja Lila, pero pasa muchas veces? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué pasa si sin querer... Sin querer estaba haciendo en el Betagneset y de repente hay olores feos? ¿Entendieron qué olores? Hay olores feos, alguien se... Pasa, ¿no? Sin querer. Pero puede ser por alguien que estaba al lado tuyo. Y le estás en la mira. Pregunto si se puede seguir rezando en la mirada cuando hay olor feo. ¿Cuando hay olor feo se puede seguir rezando en la mirada? No. Prohibido. Tiene que parar. ¿Cuánto tiene que parar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que parar si hay olor feo al lado mío? Se tiene que ir a otra parte. Se tiene que mover de lugar. No, estás en el Miniana. Hay 30, 100 personas. Tené un Betagneset. Estás en el Betagneset, estás haciendo... Está lleno el Miniana. Hay un montón de gente y de repente hay olor. Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, te agarra medio bronca, pero bueno. Entonces, estás en el medio de la mirada. Lo que hay que hacer es... La laja es así. Se espera que se vaya el olor y se sigue. O sea, parás la mirada donde estás. En la veraja que estás. Se parás. Pasan dos minutos, dos minutos y medio, un minuto y medio, no sé. Se va el olor y seguís. Así es. ¿Puedo parar? No se puede. No, pero no se mueve. No se mueve el lugar. Se para y se sigue. Fíjense que en este caso los jacamim no te permitieron moverte del lugar. ¿Se puede parar y abrir la ventana para que se vaya el olor? Pero moverte. Puedo hacer así. Por ejemplo, yo estoy así y tengo la ventana ahí. Hago así. Eso sí. No me moví. Está bien. Vengo así. Pero hacer diez pasos para ir a abrir la ventana, no. Si la ventana estaba lejos mío. Normalmente no te moves de la mía. No te moves. A menos que es excepción o excepción que no se puede seguir más. Normalmente hay un olor feo que dura un minuto y medio, se va el olor. ¿Y qué pasa si es de uno? En primer lugar, si uno podría contenerse, se contiene. Si no se puede contener, presta atención cómo lo deja. Si no se puede contener, ¿qué se hace? Tres pasos para atrás. Tres pasos para atrás. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque es una ofensa a Dios. ¿Cómo digo esta palabra? ¿Se entiende? No es lo que estoy hablando. Bueno, está bien. Entonces, da tres pasos para atrás. Ta-ta-ta. Se fue. Se fueron los aromas feos. Hay una tefilá. ¿Sabían que hay una tefilá que se pide perdón a Dios? Hay una tefilá que dice, Allén, perdoname, soy carne y hueso. Los seres humanos somos así. Hay una tefilá chiquita. Se le pide perdón a Dios por eso. Termina y después se adelanta tres pasos. Después le voy a decir la tefilá cómo es. Y después sigue la mitad. Se dice un y a ratzón, es un y a ratzón. Pero interesante, ¿no? De qué humildad y de qué no estuve dominio y etc. ¿Se entendió? Miren cómo hay a la J para todo, ¿no? Y bueno, para somos seres humanos, creo. Es así. Hay a la J. ¿Cómo hay a la J? ¿Eh? La anterior. ¿Qué era la anterior? Si tenía ganas de... Primero, si tenía ganas de... Si tenía... Se le iba a salir de ese aire y no podía contenerse. Entonces, no se puede contener... Si se... Salió, salió. ¿Qué le va a hacer? No se puede contener. ¿Qué hace? Vuelve tres pasos para atrás. Ahí. Lo larga. Espera. Le pide perdón a Dios. Y sigue tres pasos para adelante y sigue rezando. Eso también... Pero es... Después le voy a decir cómo se leía a ratzón. Si quiere ir al baño, hago tres pasos para atrás. ¿Llegué a ratzón y me voy? Sí, sí, sí. Siempre... ¿Llegué a ratzón para adelante y me voy? Hace tres para atrás y tres para adelante. Me parece que tres para atrás alcanza. Porque para adelante es como que me acerco ayer. Sí, sí, sí. No, tres para atrás. Sí, sí. No, tres para tres alcanza. Tres para atrás. Normalmente hacemos tres para tres. Y tres para adelante es como que vuelvo a mi dimensión de antes. ¿Está bien? Estuve con Dios. Ahora vuelvo, salgo y entro de nuevo donde estaba. ¿Eso también incluye tipo un estornudo? Estornudo y eructo. Estornudo y eructo también hay que... Sí. Estornudo y te saca. ¡Echís! Y no pudiste... ¡Ah! Si podés aguantarte, te aguantaste. Si no te podés aguantarte, salió. Ah, si incluye... Si incluye que tenés que estar tres pasos para atrás... No. No, no. Tres pasos para atrás es por lo que dije recién. ¿Entendieron? Obvio que no les salga un eructo cuando estás en la mirada. No. Obvio que se ponga la mano. ¡Ah! ¡Ah! Estamos locos. ¿Se entendió? Bueno. ¡Ah! 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 ¡Ah!